¡Ey! ¿Qué hondita? ¡Banda Jotadicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! ¡Yo soy Echave! ¡Ya saben, trayéndole un nuevo gameplay! ¡Así es, papayines! Y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Un nuevo gameplay que la verdad es que no me gusta jugar mucho Porque, pues bueno, por otras situaciones que después espero contarles más adelante Pero bueno, la verdad es que, bueno, ya me había comentado anteriormente uno de mis suscriptores Que por cierto, también es un buen amigo mío Que, este... O sea, así tiene que ser el juego O sea, no le puedo mover la sensibilidad, nada de eso Ok, bueno, la cuestión es de que ya uno de mis suscriptores Que también es un buen amigo mío Me había comentado que quería que jugara lo que era este tipo de videojuegos El cual, bueno, era un juego de terror Y que me grabara conforme fueran lo que... para ver mis acciones O bueno, más bien para ver mis reacciones Pero bueno, ciertamente tengo mis motivos para no jugar este tipo de gameplays, papayines Pero bueno, sea todo por la racita, sea todo por la bandita Y sea todo por ustedes nada más para que vean cómo los quiero Y cómo los consiento Así de que, pues bueno, estamos en lo que es este... Pesadelo, me parece que se llama lo que es el juego Es el juego de pesadelo Y la verdad es que no tengo ni la más mínima idea La verdad es que no tengo ni la más mínima idea de cómo se juegue No sé... Ah, qué pedo, qué pedo La verdad es que soy muy... La verdad es que, pues bueno, sí soy un poco miedoso La verdad es que ni siquiera me quiero mover de aquí Ni... a ver O sea, no tengo ni siquiera una lamparita, nada, nada No tengo una lamparita, nada, nada, papayines Demonios Ok, perfecto Ay, ok, ok Vamos a ver, vamos a ver Supuestamente al comenzar lo que era el videojuego Me había dicho Que, este, tenía que poner O tenía que... Sí, tenía que poner a trabajar O tener, este, que darle vuelta a lo que es un generador ¿Ah? Ah, ya me había espantado Dije, qué pedo ¿Qué era eso? A ver, a ver Una válvula es la misión Ok, me parece que es la que me hace falta ahí Ok, ahí tenemos lo que es la llave Y agarramos la lámpara Ok, con F ¡Ah! Corre de aquí ¿O qué dice esto aquí? Runaway Ok Este... ¿Aquí qué dice? Que la válvula es en la administración del cuarto Ah, ok Perfecto Es que, es que de verdad Papayines Que... Es que dice que qué No recuerdo qué es Oh, qué es este... Oh, wey No recuerdo qué es exactamente Pero es algo de corre Algo de corre No sé qué La verdad es que estos juegos Estos juegos... Estos juegos me alteran un poquito Papayines Estos juegos me alteran un poquito Y la vez pasada Bueno, déjenme les comento rápidamente Ah, de amor De amor Carajo No lo puedo creer Papayines De verdad que no creo poder jugar lo que es este juego No... No... No, don't let see you Ah, no sé qué carajo Ah, la verdad es que bueno Esto me pone muy de nervios Miren el metro Mapa de... Órale Miren, es el metro Es el mapa Del metro De aquí De la Ciudad de México Es igualito Papayines Se los juro Miren la línea De Indios Verdes La línea de aquí Del metro De que va para Polanco La de Tasqueña La del Zócalo La que va... Oh, no Pues sí, aquí Me siento como en casa Realmente Papayines Pero... Me siento como en casa Ah, y tengo que entrar A la maldita puerta Ok, ok, ok No se puede No se puede Ok, ya está cerrada Ay, no puede ser Papayines De verdad No puede ser ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Fue un trueno Fue un trueno Fue un trueno Fue un trueno Ok Ok Hay que tener Un poco de Cuidado A ver Vamos a Entrar Ok ¿Qué es esto? Otra llave Ya tenemos Dos llaves Que me imagino Que han de ser Para abrir la puerta O algo así ¿No? ¡No, no la apagues Cabrón! No puede ser No la apagues Por favor Ok, ok A ver Perfecto A ver Despacito Vamos por acá De este lado Ok Nos asomamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche cámara estúpida! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Papayines Es que Es que A ver A ver Es que de verdad Yo no puedo Jugar esto Porque me altera demasiado Y tengo Créanme que tengo Mis razones Así de que Pues bueno ¿Y esto qué? Ok Miren Miren hasta me empieza A dar comezón En todo mi cuerpecito La verdad Me empieza a dar comezón En todo mi cuerpecito Papayines Porque Tengo Créanme Es en serio Créanme Tengo mis razones Para no jugar Ese tipo de videojuegos Y de hecho ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Tengo mis razones Para no jugar Ese tipo de videojuegos Y también tengo Mis razones Para Y también Tengo mis razones Para Este ¿Cómo se llama? También tengo mis razones Para no ver Ni siquiera escuchar Historias de terror Papayines Créanme Que tengo mis razones Así es de que Bueno Vamos a ver Esta tampoco se abre Esta tampoco Y no puedo Y no puedo Ocupar las llaves No puedo Ocupar las llaves Para Ver Que pedo Si se abre O no se abre No puedo correr Tampoco Carajo Ok No sé Cómo Tenga que ser Este pedo Pero bueno Ahí hay una lucecita Que la verdad Me da mucha Ok Que solo Personal autorizado San Pedro Ok No sé Que carajo Sea aquí Y esas Eso ¿Y qué era eso? No me quiero Acercar mucho No me quiero Acercar demasiado ¿Qué pedo? Ok 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 Es un trueno Es un trueno Y creo Ok Ya subí Ya subí Ya subí Tranquilo Ah Pero es que estoy En la calle Oh Es que estoy Estoy afuera Estoy afuera En la parte de afuera Ok 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 Pero Es que Y luego ¿Qué tengo que hacer? Acá hay otra puerta Dice Locate from Other side Ok Que está cerrada Por fuera Si mal No me equivoco Y luego Aquí Una hamburguesa Por 4.99 Ok Papayines La verdad es que Bueno Ay wey Es que Es que Es que ¿Por qué? ¿Por qué no alumbra más para allá la lamparita? ¿Por qué no alumbra más para allá la lamparita? A ver Es que Es que Es que no he encontrado esto Es que no lo he encontrado No No la apagues Mejor No la apagues Mejor Mejor así A ver aquí Pero es que A ver A ver Se supone Que tengo las llaves ¿Por qué no las puedo ocupar las llaves? ¿Por qué si tengo las llaves no puedo ocuparlas? No sé Para otra cosa ¿Qué sé? Ah Maldición Ok 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 A ver Ay Esto realmente no me agrada demasiado No me agrada demasiado Porque la verdad es que No veo absolutamente nada Y como les vuelvo a repetir Papayines La verdad es que Tengo mis razones Para no jugar este tipo de videojuegos Ni mucho menos Ni mucho menos Escuchar lo que son Historias de terror Papayines Ok Tranquilo Chavit Tranquilo Ok Ya llegamos aquí Ok Ay no Que no mire No mires No miro No mames No quiero mirar Por favor Por favor señor fantasma Está cerrada Por favor señor fantasma No me vaya a espantar Ok Ok Ahora 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 cabrones Ahora Demonios Ay ¿Por qué todas están cerradas? Carajo Ok No lo puedo creer No lo puedo creer Ok A ver La verdad La verdad No esperen Que le avancemos Demasiado Papayines Porque Ciertamente Me da un poquito Más de miedo Así es de que Bueno Dejen les comento Rápidamente Ahí ya me había llevado Ya me había llevado Mi primer susto Ah Con ese pinche trueno Me llevé el primer susto Aquí que dice Pero He opened Un código Dice ahí ¿No? Ay carajo Y luego Vete De aquí No No puede ser Ok ¿Es en serio? Maldita sea ¿Y dónde estoy? Demonios Demonios Ok Ay ¿Es en serio? Si alguien sabe Cómo puedo abrir Las puertas Papayines Por favor Que me lo dejen Un comentario La verdad es que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah Ok Ok Otro trueno Otro trueno Tranquilo Chavi Tranquilo No Esto Es De la puerta Y luego ¿Qué hago entonces? Ya recorrí casi todo Dice que para interactuar Pero Es que entonces ¿De qué carajo Me sirven las llaves? Ok ¿Qué es? Ok Aquí ya llegamos A donde estábamos Hace rato Ah Ah No puedo pasar No puedo pasar No 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 Vámonos Vámonos Pero que carajo No lo puedo creer Estúpido juego Déjame abrir una maldita puerta aunque sea Miren ya volvimos a regresar otra vez aquí Ay estúpida música Estúpido todo Es que de verdad Es que de verdad papayines Que no entiendo No entiendo que pedo O sea es que a ver Ah miren 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 un foco Pero se supone a ver lo puedo agarrar Ah 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 Carajo no lo puedo creer Y bueno se han de decir Ay Shabita ay si wey te da un chingo de miedo Wey le estás jugando de día Pues no mames cabrón a ver te invito a que lo juegues de noche Wey todo apagado a ver si es cierto Que muy pinche machito No papayines la verdad es que no le he jugado de noche Porque pues obviamente no tengo como alumbrar lo que es este Pues con la cámara vaya No tengo como alumbrar lo que es la cámara Así es de que por eso es de que tengo que grabarlo con un poquito de luz Y bueno ustedes ya saben que tampoco no me agrada mucho El estar grabando con lo que es la luz de aquí del cuarto Ya saben con lo que son los focos Porque tampoco no Ah oh oh No me agrada grabar Ahí está ahí está la chingadera esa Espérate déjame ver si no ahí viene nadie ¡Ah! ¡Eso pinche madre! ¡Vale, madre papayines! ¡No lo puedo creer! ¡Eso no es estúpido! ¡No lo puedo creer! ¡Qué pedo! Dice generador 42 ¡Miren papayines! ¡Eso no se me puso la piel chinita! ¡Oh maldita sea! Ok Agarramos aquí Y vamos otra vez A lo que es el generador ¡No puedo correrle papayines! No puedo correrle De verdad que no le puedo correr Ok 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 Tranquilo Ok Ok Ahí está Y... ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! A ver amarillo Pero ¿qué pedo? ¿Tengo que prender todo? A ver azul Rojito No me vaya a salir Ese hijo de su pinche madre Otra vez Y luego El generador ¿Ah? ¡Ah! Ya, 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 ya Ah, ok A ver, a ver, a ver ¿Y esto qué? ¿Aquí va? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué fue esto? ¡Ah! Ah, ok Que está fallando el generador Y luego Ah, maldita sea No lo puedo creer Ok Y luego ¿Qué pedo? O sea ¿Corre siempre? No, ¿verdad? Oh, wey, no Run away Es que esa canción Bueno ¿Para qué yo es así de Run, 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 run Oh, wey Oh, wey Run, 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 run Algo así Un pedo así ¿No? ¿Sí se acuerdan de esa rola? Que es así como tipo reggae ¿Y luego qué pedo? El generador de electricidad ¿Qué pedo? Escucho algo de repente ¡No! ¡No la apagues papayín! ¡No la apagues! Ok, 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 ok A ver A ver Es amarillo Y luego Es el rojo Verde Y azul, ¿qué pedo? Verde Y azul ¡Ah, ya, ya funcionó! Ya funcionó, ya funcionó ¿Ya hay luz? ¿Ya hay luz? Ok ¡Ay, no! ¿Es en serio? Tengo que ir a la puerta de allá, papayín ¡Ay! ¡Demonio! Ok Vale Pues vamos a la puerta de allá Esperando no encontrarnos Absolutamente nada ¡Ah, qué pedo! ¿Y luego? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ah! ¡No! Y luego ¿Qué pedo, güey? Y luego ¿Qué pedo? Y luego ¿Qué tenía que hacer? Tenía que correr Tenía Y luego ¿Qué pedo? ¡Ay! Miren, hasta tengo Acá, miren, miren, miren Bueno, papayines Pues espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Que me imagino que ha de ser muy, muy pequeño Pero, pues, bueno Ya está por fin ahí Lo que me habían comentado Todos, nada más Para que vean cómo los consiento Espero que les haya gustado demasiado Y, pues, bueno Ya estaré subiendo un poquito Más este tipo de gameplays No esperen que lo suba seguido Porque la verdad es que No creo que mi corazoncito Soporte tanta atención Así que, pues, bueno, papayines Ya más adelante les contaré el motivo Por el cual, bueno, tengo Bueno, porque tengo mis razones De no jugar este tipo de videojuegos Ni escuchar nada de eso De historias de terror Y etcétera, etcétera Así de que, pues, bueno, señores Espero que les haya gustado Y si te gustó La verdad, si te gustó Creo que merece un super like La neta Si te gustó Déjamelo que es tu like Que en este canal Pesa mucho Y, pues, bueno, papayines Si no te has suscrito a mi canal Y es la primera vez Que ves este tipo de gameplays Pues, bueno, papayines ¿Qué esperas? Que no te suscribes Así de que, mira Estaría Super orgasmeado de emoción Con tu suscripción, papayín Así de que, pues, bueno Si lo compartes El compartirlo es un plus Que a mí en lo personal Me hace muy feliz Así de que, pues, bueno, papayines Nos vemos En la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chao, chao Tú has muerto Ay, no mames ¿Neta, güey? ¿Has muerto, cabrón? No, 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 no